Bueno, ahí abajo está el vaso, ahí está la canilla, voy a abrir el agua, y sale, y vamos a llenar el vaso. Y bueno, este es el color del agua, el agua de salta. Como pueden ver, no es transparente. Acá, en Villa de Grano, el agua sale así.